Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Renault Scenic Vision y como dice aquí el título la gran apuesta sostenible del rombo. Bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional francesa continúa revelando su plan hacia la descarbonización y este coche concept híbrido que funciona con electricidad e hidrógeno al mismo tiempo es su mejor demostración y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como ya se mostró a inicio del año anterior, o sea 2021, Renault ya tiene un plan, un ambicioso plan de transformación para transformarse en una marca automotriz mucho más sostenible que se plasmó con la llamada Renault Lution y bueno, de esta idea impulsada luego de la llegada de Luca de Meo ya se tiene el nuevo Renault Megane y Tech en el mercado, aunque la gran apuesta sobre la nueva imagen de la marca automotriz del rombo llegó con el nuevo Renault 5 que llegará en 2024, mientras tanto la firma automotriz francesa continúa desarrollando aquel plan con nuevos coches concept que adelantan una futura línea completamente sostenible con el propósito de ser una marca completamente neutra en carbón en Europa de cara al año 2040. Bueno, así con eso objetivamente la francesa Renault ha revelado una nueva muestra de aquella visión en forma de un nuevo coche concept, un concept que de hecho lleva anticipándose desde hace mucho tiempo y como ya se sabía previamente va a emplear hidrógeno en su fórmula. Ahora por fin se tiene con todos los detalles del nuevo Renault Zenith Vision, un coche que recupera la denominación del famoso monovolumen compacto de la marca automotriz del rombo para crear un modelo lleno de espacio y tecnología empaquetado en un diseño exterior bastante agresivo y acompañado con una innovadora mecánica para presentarse como la gran apuesta sostenible del futuro de la firma automotriz Gala. Como ya se pudo ver en sus teasers, este Zenith Vision muestra una evolución mucho más asentada de las formas poligonales vistas en el modelo 5 Prototype, especialmente la zona lateral y posterior donde las superficies de la carrocería le dan una apariencia musculosa y afilada. A simple vista puede parecer un simple coche compacto, pero al ver su gran distancia entre ejes y sobre todo al abrir las puertas se da cuenta del tamaño de este vehículo y el nivel de espacio que posee en su interior destaca especialmente su no rostro con esa nueva fina parrilla que se fusiona con las nuevas ópticas super finas y que tiene justo en el centro el nuevo logotipo iluminado de la marca automotriz del rombo, así como los afilados faros adicionales en una zona que parece esconder las entradas de aire también posee unas generosas llantas que son de 21 pulgadas y bueno, no obstante la sección exterior no solamente destaca por su diseño estético sino que además por el abundante uso de materiales reciclados, un campo en que Renault quiere explorar notablemente para cumplir hasta el último punto aquella idea de una firma automotriz sostenible, de hecho el 95% de los elementos de este vehículo son perfectamente reciclables. Bueno, el interior por su lado no solamente es amplio sino que también es bastante futurista como un coche concept car que es aquí donde la marca Renault no se cortó al momento de dejar volar su imaginación con un volante tipo avión o un tablero y la consola central reducidos a su mínima expresión, en lugar de eso, pequeñas 5 pantallas individuales acompañan al puesto de conducción mientras que más al frente una enorme pantalla multipanorámica esconde el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento permitiéndole así tener más vista la información sin apartar la vista de la ruta. Bueno, por supuesto aquí también se apostó por materiales sostenibles, por ejemplo, con el uso de un aluminio totalmente reciclado presente en diversas zonas del habitáculo pero en total posee 400 individuales con un aspecto también bastante moderno que permiten alojar a sus ocupantes y alrededor la superficie del tablero de instrumentos los paneles y los paneles y las puertas poseen una combinación de luces que contribuye a ofrecer un ambiente único Bueno, no obstante, el otro aspecto más destacado de este CENIC VISION es sin duda su mecánica se habla de un coche que combina lo mejor de los automóviles eléctricos con lo mejor de la tecnología de la pila combustible de hidrógeno Renault le puso el nombre H2TEC, una tecnología que se basa en la idea de un coche eléctrico de rango extendido pero dándole una vuelta a este concepto porque poseer una pila de hidrógeno de 16 kW permite que la batería sea dos veces más ligera que antes ofreciendo la misma autonomía y esta idea no solo está pensada para los coches turismo sino que también la marca automotriz multinacional GALA también piensa hacerlo en ella para vehículos ligeros comerciales Bueno, con esta solución Renault se espera que para el año 2030 una vez se generaliza la instalación de hidrogeneras se podrían hacer hasta 800 kilómetros un viaje de Valladolid-Málaga de 750 kilómetros por ejemplo sin necesidad de parar a recargar la batería solo hará falta 5 minutos para llenar el tanque de hidrógeno todo ello con un tremotriz totalmente eléctrico compuesto por un pequeño motor eléctrico que tiene como potencia 218 CV en el eje posterior acompañado con una batería de iones de litio que tiene como capacidad 40 kWh mientras que la pila combustible aporta otra potencia de 22 CV Seguramente se han hecho esta pregunta luego de leer la cantidad de detalles que Renault reveló ya de este coche concept porque bien la respuesta de la automotriz multinacional francesa es que efectivamente este Zenifision anticipa un futuro coche de producción totalmente eléctrico que llegará en algún momento del año 2024 año en el que también debutará el nuevo Renault 5 Cabe recordar que en un principio Renault se estaba planteando también recuperar el mítico modelo Renault 4 en forma de un SUV totalmente eléctrico aunque por lo que se sabe de él puede que sea en modelos diferentes porque en un principio este modelo no llegaría hasta un año después, el año 2025 se tendrá que esperar un poco más para ver materializada esta interesante idea y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao